Bueno, nos metemos en otros asuntos. El exfiscal supremo anticorrupción, Martín Salas, está con nosotros. Queremos preguntarle a él algunos temas, creo yo, de carácter procesal, pero también de carácter del derecho penal, que nos ayuden a entender cuál es la situación de la Presidenta de la República y del gobernador regional de Ayacucho, el señor Wilfredo Oscorima. Doctor Salas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, también por la invitación. Creo que cada vez hay más consenso respecto a que prestarle un bien a un funcionario público para que lo tenga en posesión y haga uso de él, también está cuadrado dentro del delito de corrupción. ¿Está usted de acuerdo con esta mirada jurídica? Por supuesto, por supuesto. A la Presidenta Dina Boluarte se le viene investigando por dos delitos. Uno de ellos es el cohecho pasivo propio. Vamos a centrarnos en el delito de cohecho pasivo propio. Cohecho, para buen entender, es la entrega de coimas, de dádivas, de monumentos, de beneficios. Ok. Esa es la palabra clave, ¿no? Beneficios. Beneficios. Entonces, cuando se dice pasivo, se refiere al funcionario público que recibe. Ok. ¿Qué recibe? Entonces, propio es para hacer tus propias funciones. Entiendo. Vale, es decir, recibir una coima, el funcionario público que recibe una coima para hacer sus funciones, no salirse de sus funciones. De acuerdo. Hacer lo que la ley manda, ¿no? Recibe una coima para hacer lo que la ley manda. Eso es cohecho pasivo propio. Entonces, ¿qué beneficio habría recibido la Presidenta en el caso concreto? Un bien de alto valor, un reloj de 15 mil dólares, para su uso. En préstamo, dice ella. Vamos a tomar la teoría de ella, ¿ya? De acuerdo, de acuerdo. Porque hay otra teoría que estuvo manejando inicialmente el Ministerio Público. Tomemos esa teoría del préstamo. Bueno, ese reloj, ese reloj tiene un valor patrimonial que no cualquiera puede acceder a él. Ahora, si tú pretendes alquilar, alquilar un Rolex te va a costar. Es cuantificable económicamente. Con ese préstamo, el funcionario se está ahorrando ese dinero. Sea de alquiler o sea de compra. Por supuesto. Segundo punto. La propia Presidenta Dina Baluarte ha salido a los medios públicos a decir, lo usé para representar bien al país. Ah, sí es. Yo creo que no ha medido esa declaración, ¿no? Entonces, y políticamente también es desastroso, porque se necesita de un Rolex para representar bien al país. Buen punto. No. Sin embargo, vámonos al delito. Al delito de cohecho pasivo propio. Cuando habla de representar bien al país, habla de imagen. Sí, sin duda. Y la imagen también es cuantificable económicamente. Yo como Presidente de la República podría contratar un asesor de imagen y que me diga, tienes que usar un Rolex para que se te vea mejor. Seguro. ¿No? Pero me ahorro eso porque me lo están prestando y yo represento bien con ese reloj, me ahorro también al asesor. Entiendo. Entonces, es cuantificable económicamente. ¿Por qué hago estas referencias? Porque ahí está el beneficio. Claro. Ahí está el beneficio del delito de cohecho pasivo propio. Entonces, ella misma, ante los medios públicos, en buen castellano se le dio a decir, sí, efectivamente me he beneficiado con un Rolex. Porque el propio abogado defensor, el doctor Humberto Abanto, saliendo de la fiscalía, señaló que el préstamo de los relojes tenía que ver con hacer que la Presidenta se viera mejor, estuviese mejor ataviada, fue la expresión que usó en sus intervenciones internacionales. Claro, y para estar bien ataviado también necesitas un asesor. A eso voy, ¿no? Te ahorras un costo, te beneficias definitivamente. Seguro, seguro. Entonces, bajo esas circunstancias, cuadra muy bien en los elementos de configuración del delito de corrupción por el cual viene siendo investigada la Presidenta. Claro. ¿Es por eso entonces que el préstamo no exime de responsabilidad a la Presidenta de la República? No, no le exime. No le exime. Yo creo que esta situación, más las evidencias que se vayan recabando, vale decir, testimoniales, la testimonial del propio Corima, el propio dicho de Dina Baluarte, el reloj, los certificados que se encuentren, etcétera, 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 todo esto va a sumar a corroborar la teoría que podría manejar el Ministerio Público. Ahora, si el préstamo no exime de responsabilidad a la Presidenta, ¿por qué ella decide construir su defensa en función a ese argumento? Yo creo que fue muy prematura la posición de su defensa. Recordemos que el doctor Abanto no es el abogado defensor de ella, es el abogado defensor de Corima. No, creo que ella la defiende el abogado Mateo Castañeda. Mateo Castañeda, sí. Mateo Castañeda. Que fue fiscal, dicho que se le pasó. Ha sido fiscal, sí, él ha sido fiscal superior. Entonces, ya que la defensa de Oscorima haya tratado de enlazar su posición con la posición de la defensa de Dina, es otra situación. Fue prematuro. Me parece que aceleraron mucho, no analizaron bien el tipo si es que quisieran haberla defendido para buscar una absolución, un archivo. Ok. Porque las estrategias de defensa se generan en virtud de lo que realmente ocurrió para dos situaciones. O para darte una mejor situación jurídica, vale decir, si colaboras con la justicia, te van a pedir una pena mínima. O busco tu absolución. Y aquí aparece que hubiesen querido buscar sacarla del caso. Ok. Y ha sido equivocada la estrategia. ¿El cohecho activo es un agravante frente al cohecho pasivo? El cohecho activo solamente puede ser cometido por una persona distinta al funcionario público que va a matar a sus pasiones. El activo, claro. El pasivo. Perdón, el pasivo. El pasivo, ¿no? En este caso puede ser cualquier ciudadano de a pie como también puede ser un funcionario público. Por supuesto. En este caso, Escorima es presidente de región. Ajá. Activo lo llaman porque es el que entrega la dádiva. Exacto, hay una acción. Lógico, lógico. Entrega la dádiva, ¿no? Entonces, en algún momento podría cambiar la situación jurídica de testigo a investigado del señor Escorima. Justamente bajo la modalidad de cohecho activo genérico, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿estaremos de acuerdo por mucho que la tesis de Patricia Benavides en su momento fue que a los presidentes de la República sí se les puede investigar algo que Gladys Echais, algo que Pablo Sánchez, algo que Soray Dávalos habían dicho? No, el presidente de la República, en tanto que no se le puede acusar, tampoco se le investiga. Benavides cambia esa tesis jurídica y dice, sí, se le puede investigar, tanto es así que a Castillo lo investiga. Pero la investigación va a llegar hasta un punto y ahí quedará detenida, porque no hay acusación. ¿Cuál es ese punto, señor Salas? Ya, si me permites de repente... Por favor, adelante. Hacerte una precisión respecto al comentario que acabas de hacer, ¿no? Mira, justamente por esta situación fue inhabilitada la exfiscal de la Nación, Soray Dávalos. Así es. Porque ella consideraba dentro de su interpretación jurídica... Exactamente. ...que no se podía investigar a un presidente de la República por mandato constitucional que prohibía la acusación. Así es. Es una neta interpretación jurídica. Pero era tradición jurídica además, hechos de paso. Ahora, lo que yo, como aplicador del derecho, veo, y te puedo decir acá, es que el presidente de la República sí puede ser investigado. Ok. No hay cláusula normativa constitucional expresa que diga, no puedes investigar. Pero es otra posición jurídica que Benavides cambia, ¿no es cierto? O aplica. Creo que lo aplica, creo que coincide en este caso, ¿no? Este, que se puede investigar al presidente de la República porque no existe norma que lo pueda... No, no acusar. Cuando la Constitución habla de acusación, la prohibición de acusación, no se refiere a la acusación penal. Si no... Se refiere a la acusación constitucional. Ok. La acusación constitucional. Son situaciones distintas. Cuénteme. Son estadios distintos. El fiscal de la Nación investiga al presidente de la República. Sí. Termina su investigación, ve que hay elementos suficientes de convicción. Lo que ocurriría en cualquier caso es formalizar investigación preparatoria. Así es. Con el presidente no puede. No puede, pues. Con el presidente, ¿qué hace? Lo remite al Congreso. Al Congreso. Y el Congreso le inicia el juicio constitucional. Así es. ¿Cómo termina este juicio constitucional? Con una acusación constitucional. Vámonos al artículo 117 de la Constitución. ¿Qué dice? El artículo 117 de la Constitución dice al presidente de la República solamente, solamente se le puede acusar por disolver el Congreso. Así es. Por impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales, locales y, si la memoria no me falla, por traición a la patria. Sí, claro. Son tres supuestos que estipula la Constitución. ¿Vale? Si uno dice, lo puedes acusar por cohecho. No, no lo dice. Así es. Por enriquecimiento. Así es. Por eso no puede acusar. Así es. Entonces, ahí tendría que suspenderse la investigación contra la Presidenta hasta que pierda las prerrogativas. Esto no quiere decir que se va a liberar la... No, pero tendrán que pasar por lo menos dos años, hasta el 27 de julio, 29 de julio. Las prerrogativas le duran cinco años después de haber cesado en el cargo. Ah, cinco años. Cinco años después. Igual, la justicia llega. Felizmente son delitos que están sancionados con pena grave y la prescripción demora. Entonces, tarde o temprano, la justicia se hará cargo. Se hará cargo. Pero así está el panorama respecto a ella. Es por eso que muchas veces hablan de que no se le puede tocar. Pero sí, la está investigando ahorita y no se le puede acusar por delito de cohecho. Entonces, esa investigación queda detenida. Así es. Pero durante ese proceso... Sí, perdóneme. Pero acuérdate que hay un periodo de actuación que se le atribuye a ella también en comisión delictiva cuando no era ni ministra aforada, ni presidenta. Sí. Por si acaso, siendo ministra no tiene esa prerrogativa de no ser acusada. Sí, no tiene. Así es. Ahí sí la pueden acusar por cohecho. Pero eso ya es el tema de enriquecimiento ilícito, que es la otra acusación, no la de cohecho. Exacto. Y hay un periodo donde ella también era funcionaria de RENIEC y creo que es ciudadano de a pie. Porque en esos hechos, a pesar de que es presidenta de la República, ella se somete a las leyes para cualquier ciudadano. Claro. Entonces, incluso por esos hechos, el Ministerio Público podría pedirle, si lo estimara así, si estima que hay riesgos, una prisión preventiva. ¿Ya? Si usted pudiera pedirle, siendo presidenta de la República, ¿qué va a pasar en la práctica? No lo hacen porque, primero porque puede causar Estado, porque puede causar Estado, vas a dejar a Céfalo a un país políticamente. Sí, no, no puede. No entiendo. Y segundo, porque no va a reunir los presupuestos de configuración para pedir una prisión preventiva, porque ella tiene arraigo laboral, familiar, etcétera, etcétera. Pero las reglas del proceso común, en ese ámbito de actuación, en ese periodo de actuación, le corresponden de aplicación a ella, no son de aplicación a ella. De acuerdo. En un caso como este, ¿se imagina, cabe la posibilidad que Wilfredo Escorima se pueda convertir en un colaborador eficaz? Por supuesto. Está dentro de la norma, ¿no? Y si él lo decide, puede ser una de sus estrategias para salvaguardar su situación también, ¿no? Jurídica. Y toda la información que sigue dando entra en el marco siempre de la investigación. Nunca podrá pasar de ahí hasta que no pasen los cinco años de la prerrogativa presidencial, salvo levantamiento en el Congreso de la República. La investigación para Escorima sigue. La de Escorima sigue, pero me refiero en el caso de la presidenta. Por los hechos en los cuales ella es presidenta, sigue la misma suerte. Así hay a colaborador eficaz. Interesante. Ahora, Humberto Amanto ha confirmado que la Fiscalía confiscó tres relojes y una pulsera durante la diligencia realizada. Abanto ha señalado, por supuesto, que eso es un atropello. Yo creo que no lo es. Creo que la Fiscalía está actuando conforme a derecho. Pero quería preguntarle, ¿por qué hay necesidad de capturar los relojes, de tener los relojes? ¿Por qué la Fiscalía insiste en tener estas evidencias con ella? Ya. Es que justamente la evidencia tiene que preservarse y mantenerse tal cual estuvo al momento de la comisión del delito para poder postularla al Poder Judicial y que el juez pueda valorarla en su esencia. Para eso existe una cadena de custodia. Ok. Porque podría alterarse. ¿Qué pasaría si a ese reloj... Le quito los diamantes. Le quito los diamantes. Claro. O le cambio de caja o lo cambio por un reloj réplica. Entonces, todo eso podría alterar el resultado de la investigación. Se mantiene bajo una cadena de custodia a buen recaudo para postularlo a nivel judicial. Es una cadena de custodia que tiene que garantizar la seguridad de objetos que van a superar los 75 mil dólares. Así es. Ya de eso se encargará el Fiscal de la Nación. Tiene que buscar los medios idóneos para cautelar esos bienes. Ok. Escuchá Rosa María decir que también había la necesidad de cautelar eso en la medida que eran el cuerpo del delito. Por supuesto. ¿Eso es correcto? Sí. Yo te decía... Te hablé de evidencias. Es la evidencia. Es el cuerpo del delito. Es el cuerpo del delito. Sin esa evidencia no podemos hablar de que habría un enriquecimiento ilícito, de que habría un cohecho. Sin la evidencia. Es como que tildes a una persona de asesino sin tener el cuerpo del difunto, sin identificarla. Sin identificarla a la persona, etcétera, etcétera. De acuerdo. Ahora, ya mirando un poco la parte más política, si la investigación avanza siempre hasta la parte preparatoria, donde no se puede pasar en el caso de la Presidenta de la República. Doctor Salas, diría usted que políticamente la renuncia de la Presidenta de la República por estos temas sería un acto importante, un acto de transparencia, un acto de ponerse a derecho o desde el poder me defiendo mejor y entonces mejor me bajo del caballo más adelante. ¿Qué pensaría usted? Yo creo que el curso de la investigación está ya detallado y sostenido en una norma procesal con respaldo constitucional. Ok. Ya. Si tú me preguntaras qué haría usted si fuese Presidente de la República, yo me someto a la investigación siendo Presidente de la República. Ok. Porque el hecho de que renuncie va a poner en una situación política distinta al país. Ahora, para algunos sería salubre porque con la renuncia de la Presidenta asume el Congreso de la República y convoca elecciones generales y nos libramos de este Congreso delincuente que está cometiendo un montón de actos nefastos. Así es, ¿no? Que sería saludable. Pero eso ya depende de la posición que tenga ella. De la posición que tenga ella. Si ella cree que va a salvar su honra renunciando, que lo haga. Que lo haga. Es una decisión política. Es más política, claro. De acuerdo. ¿Le ha sorprendido a usted, ahora que está fuera del mundo fiscal, que la Fiscalía haya tenido en los últimos dos o tres años esta vocación de investigación a Presidentes de la República? ¿Lo ha sorprendido? ¿Le ha parecido un cambio en las lógicas fiscales? No, porque en algún momento, como integrante de una red internacional encargada de combatir la corrupción en América Latina y el Caribe, un colega extranjero me dijo, dijo en mesa, éramos como 40 personas, dijo en mesa que el Perú es uno de los países más corruptos del mundo. Ok. Entonces, cuando yo pido la palabra, le digo, yo me siento orgulloso de lo que pasa en mi país. No porque sea corrupto, sino porque en el Perú estamos labrando la tierra y están saliendo los gusanos. En otros países no identifican esos gusanos, mantienen silencio frente a la investigación. Y parte de estos gusanos tienen un alto cargo. Es por eso que hemos tenido un presidente de la República condenado, ¿no? Y casi todos investigados. Y afuera dicen con admiración, ¿cómo han ustedes metido en la cárcel a presidentes? Claro, ¿no? Entonces, y recordemos que sí, en los índices de transparencia internacional estamos entre los 10 países más corruptos del mundo. Pero transparencia internacional se sustenta en evidencia del ciudadano de a pie. ¿Vale? Se ha estado preso a Fujimori porque lo procesan a Toledo, a Ollanta, etcétera, 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 ¿no? Sí, claro. Entonces, y eso nos coloca en un cuadro de los 10 países más corruptos del mundo. De acuerdo. Estamos actuando, ¿no? Ya que estamos conversando de varios temas, doctor Salas, quería preguntarle por el caso Patricia Benavides. ¿Qué debe hacer la Junta Nacional de Justicia? Bien, entiendo que el día de ayer o el día de hoy ha salido ya la posición de la miembro de la Junta Nacional de Justicia ponente en el caso de Benavides. Opinando por su destitución. Es la doctora Tello, ¿no? Sí, la doctora Inés Tello. Es algo que yo ya, este, podría decir avizoré, ¿no? Pero en realidad no lo avizoré porque avizorar es adivinar, ¿no? Ok. Por el contexto de los hechos yo ya adelanté de repente en algún momento mi opinión como ciudadano de a pie diciendo que esto sí ameritaba una destitución. Entiendo que está demostrado, y así lo dice el informe de Inés Tello, que ella utilizó su cargo para beneficio propio para poder favorecer a su hermana. Sin duda. ¿No? Para sacarla... A mí no me cabe duda. Sacar a la fiscal que le investigaba y ablandarle el camino para que luego Terán le pida este... El archivo del caso al Poder Judicial. Totalmente. ¿No? También, este motivo de mi renuncia fue cuando ella ya empezó a hacer este tipo de situaciones contrarias a la justicia porque ese es el sustento de mi renuncia al Ministerio Público que empezó a desarmar el equipo especial para el caso emblemático de los Cuellos Blancos del Puerto. Sí, tal cual. Que yo integraba en ese momento. Ajá. Entonces, este, ya sea, ya por ese caso también se está pidiendo su destitución, ¿no? Es más, también le están pidiendo la destitución a la hermana Enma Benavides que habría sido favorecida con este acuerdo disfuncional de Patricia Benavides. Este 18 de abril, de acuerdo a lo que he leído en las noticias, en los medios, sería la audiencia para que Patricia Benavides pueda defenderse frente a este pedido de destitución, ¿no? Que para mí su suerte ya está echada. ¿El informe pide destitución? Sí, pide destitución, ¿no? Y ya con el pronunciamiento del Pleno, que entiendo será a favor de ese pedido de destitución, lo contrario sería ir en contra de los intereses de la justicia y el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? Este, ella debe estar destituida, calculo yo, antes de junio, a pesar de que su defensa ha dicho, esto es arbitrario porque, este, no están esperando a que se pronuncie el Poder Judicial sobre nuestro pedido, ¿no? Sí. Este, ¿qué han apelado ellos? Ellos han apelado al tema de la suspensión, que es una medida cautelar, no tiene nada que ver. Ella puede seguir siendo investigada en el cargo como fiscal de la Nación y también se le puede pedir su discusión, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, sí quiero destacar que frente a las tropelías congresales, el Poder Judicial ha respondido a la altura en varios momentos, ¿no es cierto? Le ha parado los pies al Poder Judicial y creo que eso es saludable. Por supuesto. ¿Tiene usted la misma lectura que yo, doctor Sález? Por supuesto, yo siempre tuve esperanza en nuestro Poder Judicial, siempre tuve esperanza. No había forma de controlar al Parlamento. El Parlamento está actuando de manera concertada, ¿no? Ellos tienen intereses propios y el primer interés que manejan es blindarse frente a las investigaciones que tiene el Ministerio Público. Sin duda. Saben que van a pisar cárcel y quieren evitar eso, ¿no? En su momento. Entonces, el Poder Judicial le ha dicho, un momentito, acá nosotros somos un poder del Estado, las órdenes judiciales se cumplen de manera estricta y obligatoria y el control de poderes está vigente en el Perú. Es lo que le ha dicho el Poder Judicial cuando se ha ido en contra de estas decisiones atentatorias al Estado Social Democrático de Derecho en el Perú que dictaba el Congreso. Ahora, hay un temor acá también, ¿ah? Porque los pronunciamientos del Poder Judicial que ha rescatado el Estado Social Democrático de Derecho en el Perú frente a las actuaciones del Congreso se han dado en sede constitucional. Sí, pues. Y terminarán en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional. Sabemos de qué pico gea. El Congreso gana todo lo que llega al Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Eso le preocupa. Me preocupa. Pero entiendo que con esta situación el Tribunal Constitucional también será investigado como parte de una organización criminal destinada a favorecer los intereses del Congreso. Entonces, tienen que pensarla muy bien porque ya la coyuntura es distinta. Es distinta, pues. Ya cambió. Ya no están como al inicio que estaban totalmente blindados y hacían lo que querían, ¿no? Yo creo que son inteligentes en el Tribunal Constitucional. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, la posible destitución de Patricia Benavides por la Junta Nacional de Justicia, ¿le abre a ella un proceso penal per se? ¿Se actúa de oficio en ese caso? ¿Qué hace la fiscalía? La fiscal Delia Espinosa, que además entiendo que está llevando el caso. Sí, son situaciones distintas. El tema penal no tiene nada que ver con lo administrativo. Es más, ella siempre usó como argumento de que se le ha suspendido, la suspensión es un tema administrativo, que se le ha suspendido a pesar de que las evidencias son incipientes, dicen. No, señores. Las evidencias incipientes se hablan en el tema penal. Cuando llega una noticia criminal, se inicia la investigación con una sospecha inicial, con evidencia incipiente. Entiendo. No, porque si no hubiera evidencia no te inicia una investigación. Entonces, el sustento para dar inicio a una investigación es la sospecha inicial sustentada muchas veces en evidencia incipiente. Pero para suspender administrativamente a un funcionario público, nada tiene que ver con esta evidencia incipiente porque son distintos. Me queda claro. Pero, digamos, no va a haber sanción penal para la fiscal Benavides en caso de ser suspendida y a partir de las evidencias que demuestran que hubo intento de archivamiento de carpetas fiscales, de congresistas. En fin, lo que sabemos. Mira, los hechos que están siendo vistos por la Junta Nacional de Justicia en sede administrativa, con tendencia netamente administrativa y con un resultado administrativo, también están siendo vistos en el Ministerio Público, pero ya es del ámbito penal. Son situaciones distintas, se maneja bajo una regla procesal distinta y tiene una finalidad distinta. Acá sí puede terminar ella en cárcel y yo creo que su situación es muy complicada. Sí. O sea, pero ni siquiera el informe que es administrativo sirve de insumo a la fiscalía. Sí, sí, claro que sí. Es una evidencia referencial, podría decirse, ¿no? Pero no es determinante. No es determinante, ok. Y cree usted que la tiene complicada. Sí, la tiene complicada. En vía fiscal también. También, también. Yo dije en algún momento que ella, cuando le llegue a la justicia, va a ser suspendida, destituida y rendir cuenta ante la justicia quizás con su libertad. Clarísimo. Doctor Salas, quiero agradecerle muchísimo que nos haya ayudado a entender un poco más estos temas. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Y sigamos conversando. Claro que sí. Estamos con nosotros el doctor Martín Salas, exfiscal supremo de anticorrupción, que nos ha contado todos estos temas relacionados con la Presidenta de la República, Wilfredo Escorima, y la exfiscal o la fiscal suspendida, Patricia Benavides.